Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente, vamos a presentar Cero Impunidad, No Hay Crimen Sin Castigo, que es una instrucción del presidente de la República y de la Secretaría de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Damos cuenta en primer término de la detención de Alfredo N., alias El Balín, acontecida el pasado 20 de mayo, fue una acción de la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca y la Coordinación Nacional Antisecuestros. A esta persona se le imputa el homicidio calificado en agravio de dos personas, una del sexo femenino y otra del masculino, cometidos en la región de la Cuenca del Papaluapan. Él es parte de una organización criminal que dirige su hermano Gustavo N., alias El Gato, exdiputado local de Oaxaca, quien fue detenido el pasado 4 de noviembre del 2021, acusado de diferentes delitos, entre otros también de homicidio. Siguiente. Esta es la estructura criminal del grupo delictivo coordinado por Gustavo N., alias El Gato, que opera en la región de la Cuenca del Papaluapan, en Cozalapa, en Tesonapa y en Acatlán de Pérez Figueroa. Fue detenido él en un primer momento junto con su hijo José Alberto N., alias El Pelón. Después fue detenido Gustavo Abigail, alias El Pino, también vinculado a este grupo criminal con alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación. A El Pino se le acusa también de actor del homicidio del periodista Julio Valdivia Rodríguez, que ocurrió en Veracruz en septiembre del 2020. Y a esto se suma la detención del Balín. Siguiente. También en Oaxaca damos cuenta de la detención de homicidas y generadores de violencia. El 7 de mayo la Fiscalía y la Conace detuvieron a Marcos N., acusado del homicidio calificado en San Pedro Mixtepec, Oaxaca. El 13 de mayo también se ejecutó una orden de aprehensión en contra de Irvin N. y José de Jesús N., también por homicidio calificado en agravio de una víctima varón ocurrido en Oaxaca de Juárez, en la capital, en los Valles Centrales. Y otra más, también otra detención de cuatro personas que se les acusa de haber ocasionado el homicidio de tres personas de sexo femenino. Esto fue una operación el pasado 15 de mayo por la Fiscalía Conace, Guardia Nacional, CEMAR y la Policía Estatal de Oaxaca. Siguiente. Esta es la detención de Rodrigo N., alias El Chamuco. Es parte del caso Bavispe. El 19 de mayo, en Ascensión, Chihuahua, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia y en la parte legal, en coordinación con la Fiscalía General de la República, lograron esta detención. Él es presunto integrante del grupo criminal La Línea, que habría participado en el ataque de las familias Lanford, Miller y LeBarón, ocurrido en noviembre de 2019. Con esta detención van 31 presuntos responsables de delincuencia organizada y de homicidio de las víctimas de las familias mencionadas. Siguiente. También, en el caso de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad, a cargo de la fiscal Ernestina Godoy, da a conocer que se logró una séptima vinculación a proceso contra Daniel Iván N. Él acumula 13 carpetas de investigación por delitos de violación, abuso sexual agravado y robo agravado. Tiene ya siete vinculaciones a proceso penal por estos delitos y tiene seis procesos pendientes que se encuentran en integración. Es un violador serial de Oceanía, aquí en la Ciudad de México, que ya fue detenido y vinculado a proceso por múltiples eventos. También la Fiscalía de la Ciudad de México da cuenta de la detención del presunto homicida del cineasta Samuel Ríos. Este evento fue en la Colonia del Valle, cuando en un primer momento se comete un robo agravado ante la resistencia de la persona, se perpetra el homicidio calificado con venganza. Ya fue detenido el presunto autor, Rogelio N., y se encuentra la solicitud de vinculación a proceso penal en su contra. Siguiente. También en cuanto a generadores de violencia, en una región donde hay un despliegue permanente de las Fuerzas Armadas y de la Coordinación Antisecuestros, que es en Cajeme, en Sonora, se logró la detención por parte de la Secretaría de la Marina y la Policía Municipal de Cajeme, de tres individuos que intentaron privar de la vida a un civil y a seis elementos de la Marina. A ellos se les detuvo por el delito de tentativa de homicidio con alevosía y ventaja. Ya están vinculados a proceso. También se logró la vinculación a proceso penal por dos presuntos responsables del homicidio de cinco personas, esto también en Cajeme, Sonora. Siguiente. Continuando con Cajeme, en Sonora, la Fiscalía General de Justicia de Sonora logró la sentencia condenatoria de 60 años de prisión en contra de Daniel Alejandro N., por un doble homicidio y tentativa de homicidio. A su vez, él ya purgaba otra condena por un homicidio, un feminicidio en este caso de su abuela María Graciela, a quien había privado de la vida, con lo cual acumula sentencias por 101 años. Siguiente. En Cancún, Quintana Roo, en su momento fue difundido bolsas negras con restos humanos que fueron distribuidos en el municipio de Benito Juárez. La Fiscalía General de Justicia del Estado logró la detención de Jonathan N., a quien se le acusa precisamente del homicidio ocurrido en perjuicio de un masculino. Ya fue vinculado a proceso y también se le acumulan cargos por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Siguiente. El día de ayer, en una operación muy eficaz de la Fiscalía de Quintana Roo y la Mesa de Seguridad de Quintana Roo, se logró la detención de Julio César N. por el delito de feminicidio cometido en agravio de una turista de origen chino, cuyo cuerpo apareció ese mismo día. Ella es la víctima, Yang Ping, de nacionalidad china. Esta persona había facilitado la transportación en una camioneta turística. sin embargo, después se tuvo conocimiento con una serie de investigación y análisis, cámaras y temas de telefonía, que él habría estado con ella y él habría privado de la vida, por lo cual con los datos de prueba que se tenían, se le pudo detener y está ya la solicitud de vinculación de proceso penal en su contra. Siguiente. En Puebla se da cuenta también de la detención de nueve elementos de la Policía Estatal Preventiva de Puebla. La Fiscalía General de Justicia de Puebla dio cumplimiento a una orden de aprehensión contra nueve elementos de esta corporación, acusados de los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, daño en propiedad ajena, entre otros cargos, por los hechos ocurridos en el paraje denominado Cobatzalco del municipio de Soquitlán, en Puebla, el pasado 9 de mayo. Estas personas habrían privado de la vida a tres personas y a cuatro más las habrían lesionado, todos vecinos del municipio de Coyomeapan, Puebla. Y así hizo la solicitud de vinculación a proceso penal en su contra. Siguiente. Se da cuenta de una detención de una célula criminal vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación. Esto fue en el Estado de Guanajuato, en una operación coordinada por la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Detuvieron a nueve sujetos con armas, cargadores, cartuchos, lanzallamas, marros y vehículos, cargadores, que evidentemente serían utilizados o fueron utilizados en actividades de carácter criminal, ya están detenidos y ya están vinculados también a proceso penal. Siguiente. Aquí se da cuenta de los aseguramientos de cocaína en la mar realizados por la Secretaría de la Marina entre febrero y mayo del presente año. Es muy importante destacar estos ocho aseguramientos, porque bien podemos asegurar que tiene un carácter histórico. El primero fue el 15 de febrero de este año en Mazatlán, el segundo fue el 17 de febrero en Puerto Chiapas, Chiapas, el tercero en Puerto Chiapas, también en febrero, en abril otro más en Puerto Vallarta, Jalisco, siguiente, otro más en Manzanillo, Colima, el 14 de abril, otro más en Lázaro Cárdenas, Michoacán, el 20 de abril y estos últimos, en estos días, en el periodo que se informa, el 21 de mayo en Lázaro Cárdenas, Michoacán y el último, el 22 de mayo en la costa de Acapulco, Guerrero, siguiente. Estos ocho aseguramientos entre febrero y mayo del 2022 implican la cantidad asegurada de casi 12 mil 700 kilogramos de cocaína, 12.7 toneladas de cocaína, que implican una afectación económica a la delincuencia organizada de más de cuatro mil millones de pesos, que es una operación muy destacada y que confirma, como lo hicimos en otro informe, donde se dio cuenta de los aseguramientos de armas, donde destacadamente participa la Secretaría de la Defensa Nacional, que también tienen un carácter histórico las detenciones y aseguramientos de armas y hoy damos cuenta de los aseguramientos de cocaína, como también se ha dado cuenta en su momento de los aseguramientos de fentanilo. Siguiente. Esto ha implicado la detención de 33 presuntos criminales derivados de los ocho aseguramientos, 20 de ellos de nacionalidad mexicana, 8 de nacionalidad ecuatoriana y 5 más de nacionalidad guatemalteca. Siguiente. Como aquí se ha informado en otras ocasiones, se detuvo ahora por privación de la libertad de un bebé recién nacido, una menor de ocho días de nacido, que fue privada de la libertad por dos personas, Elizabeth N., de 26 años y Marta N., de 42 años. Los hechos fueron en Tequisquiac, Estado de México, ellas habrían sustraído a la menor de ocho días de nacida, se implementó el protocolo de búsqueda por parte de la Fiscalía del Estado de México y la Secretaría de Seguridad, con apoyo de la Mesa de Seguridad, se desplegó el operativo de búsqueda en Zumpango, Tequisquiac y Nextlalpan y finalmente en este último municipio, en Nextlalpan, se pudo rescatar a la bebé y se detuvo a las dos presuntas criminales, quienes ya están vinculados a proceso penal. Siguiente. También damos cuenta de la detención de Óscar Javier N., alias La Mosca, en el Estado de Zacatecas. Esta persona se le señala como jefe regional del cártel Jalisco Nueva Generación, en los municipios de Villanueva, Jerez y Tabasco, en Zacatecas. Fue detenido mediante el cumplimiento de una orden de cateo y se le aseguró armas cortas y largas, dinero en efectivo y droga. Se le puso a disposición de la Fiscalía General de la República y está pendiente de su vinculación a proceso. Fue una operación coordinada por la Sedena, la Coordinación Nacional de Antisecuestros, la Fiscalía Antisecuestros de Zacatecas y el Centro Nacional de Inteligencia. Siguiente. Damos cuenta también de la localización de 16 personas que habían sido reportadas como desaparecidas. Se emitió la boleta de búsqueda y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informa que las mismas 16 personas fueron localizadas con bien. Esto fue entre los días 19 y 24 de mayo del presente año. Continuando con Nuevo León y en seguimiento a la instrucción presidencial de revisar de manera exhaustiva el caso de Devani Escobar Basaldúa, señalar que ha habido una comunicación permanente tanto con la Fiscalía de Nuevo León, el gobierno de Nuevo León y desde luego los padres de la víctima, don Mario Escobar y la señora Dolores Basaldúa. De tal suerte que informamos que el pasado día sábado 21 de mayo se llevó a cabo una reunión interinstitucional del caso en el Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Fue una reunión donde se analizaron los distintos peritajes y la información con que se cuenta y por un consenso entre las instituciones se determinó para darle mayor certeza a las causas que ocasionaron el sentido deceso de Devani, poder realizar la exhumación del cuerpo para poder hacer las investigaciones y los peritajes forenses que fueran necesarios. En tal virtud, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León solicitará al juez de control la exhumación del cuerpo de la víctima, es decir, de Devani, Susana Escobar Basaldúa, efecto de homologar criterios forenses sobre la causa de la muerte. Señalar también que continúan los trabajos del grupo interinstitucional en el proceso de investigación, en estrecha colaboración con el Ministerio Público Local, para el fortalecimiento de las líneas de investigación, siguiendo en todo momento el protocolo de feminicidio. De igual manera, se sigue trabajando las áreas de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y del Gobierno de México en el análisis de los equipos de videograbación y telefonía relacionados con la carpeta de investigación y se continúa con el intercambio de investigación para realizar las acciones técnicas y de inteligencia a efecto de ubicar sujetos que pudieran haber estado vinculados a esta línea de investigación por feminicidio. Siguiente. Informar también que bajo la política de cero impunidad y reconociendo el mérito a las autoridades de la Ciudad de México, a la Fiscalía y también a las autoridades de la Secretaría de Seguridad, señalar que se obtuvieron diferentes sentencias condenatorias, una por feminicidio y tentativa de feminicidio en contra de José Alfredo N., a quien se le impuso una pena de 106 años de prisión, otra más por secuestro agravado en contra de cuatro presuntos responsables a quienes se les impuso una pena de 56 años de prisión, otra más por feminicidio en contra de Marco Antonio N., a quien se le impuso una pena de prisión por 60 años y una última por violación agravada en contra de una persona menor de 18 años en contra de Luis Eduardo N. Esto fue en los últimos días, son sentencias condenatorias. Esto es importante porque no se trata solamente de la detención, de la vinculación a proceso penal, sino llevar el seguimiento hasta que haya sentencias condenatorias y, como lo ha dicho el presidente, que no haya crimen sin castigo. Siguiente, dando cuenta del seguimiento de los casos de personas periodistas, informar, como lo hemos hecho, que hay nueve casos, hay 21 personas detenidas o buscadas con orden de aprehensión por estos eventos y 17 de ellas vinculadas a proceso penal. Siguiente, revisamos nuevamente los casos y además en memoria de las víctimas, José Luis Gambo Arena, hay una persona detenida ya vinculada a proceso penal, ya hay otra orden de aprehensión más pendiente de ejecutar por este caso acontecido en Veracruz. En el caso de Margarito Martínez, hay 10 personas detenidas, 10 vinculadas a proceso, se está en la etapa de investigación complementaria y el Ministerio Público está aportando más elementos para fortalecer precisamente el proceso penal. Es el caso también de Lourdes Maldonado, con tres personas detenidas y tres personas vinculadas. También el caso de Eber López Vázquez, en Salina Cruz, dos personas detenidas, dos personas vinculadas, de Juan Carlos Muñiz, en Fresnillo, Zacatecas, también detenido, el presunto autor del evento y vinculada a proceso. En el caso de Armando Linares, de Zitácuaro, hay dos órdenes de aprehensión y se sigue en la búsqueda de los presuntos autor material y copartícipe. En el caso de Luis Enrique Ramírez Ramos, comentar que hay un equipo permanente que está con la fiscal general de Sinaloa, hay líneas de investigación muy sólidas, hay ya diferente material en la carpeta de investigación, pero no hay todavía elementos para poder judicializar, aunque se tienen indicios fuertes. Y en el caso de Sheila y Yesenia de Cosoleacaque, ya están las dos órdenes de aprehensión de los presuntos autores materiales, quienes están plenamente identificados. Por último, comentar que en el caso de la abogada activista en asuntos de temas de género, Cecilia Munzón Pérez, hay una comunicación permanente, tanto con el gobernador Miguel Barbosa y el fiscal general Gilberto Higuera, quienes han estado a su vez, sobre todo el fiscal, en contacto con la familia de la víctima, algunas de las cuales llegaron procedentes de España, porque ella tenía la doble nacionalidad. Se continúan los peritajes, las videograbaciones, telefonía, entrevistas y hay elementos muy sólidos para poder avanzar en muy breve tiempo con ya la judicialización en contra de presuntos autores materiales e intelectuales vinculados a este hecho delictivo. ¿Sería cuánto, señor presidente?